Sabrina Selva es diputada nacional de Unión por la Patria, fue una de las tantas diputadas y diputados que se opuso a todo el tratamiento de lo que fue la ley que no ha dejado de estar en la agenda de los argentinos, esta ley Omnibus, o no hace saber qué nombre fantasía le ponen, pero que ha hecho o pretende hacer, depende de lo que pase en diputados, algunos cambios importantes. Y yo Sabrina, disculpame que sea autorreferencial, pero recién estaba diciendo al aire que quizás sea muy difícil implementar algunos de los cambios que quiere hacer el gobierno de mi ley cuando ha salido la votación tan pareja, porque en definitiva se está vendiendo como un triunfo del gobierno y aliados esta votación, pero si miramos los números, por 3 o 4 votos no se puede decir que haya un consenso suficiente como para realizar cambios tan profundos. No sé cómo lo ves vos y gracias por atenderme, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes y buen día a toda la audiencia también que está escuchando. Nosotros consideramos que es alarmante, en primer lugar, la media sanción que obtuvo diputados, no solo porque obviamente los consensos que el gobierno dice haber construido, primero que se consiguieron a puertas cerradas, de nuevo sin dar un debate serio y profundo en las comisiones, atendiendo a las reformas que se quieren llevar adelante como bien vos los decís. No nos olvidemos que dentro de esa media sanción se aprobó una reforma laboral y una reforma previsional que no pasó ni por la Comisión de Legislación Laboral ni por la Comisión de Seguridad y Previsión Social. Entonces, partiendo desde ese punto en donde vienen a trastocar derechos conquistados y consensos que también llevó mucho tiempo construir en tantos años de democracia, la verdad que nosotros lo primero que objetamos es una vez más el tratamiento que se le dio a esta ley base, que si bien logró, digo, más ordenado el voto positivo de esos diputados que se dicen dialoguistas y que para mí son cómplices del gobierno, la realidad es que el tratamiento que se le dio a la ley es bochornoso. Nosotros consideramos eso como punto de partida. Y después de lo que implica, el fondo de la ley, más allá de los múltiples dictámenes que tuvo y este último que logró la media sanción, no sigue siendo otra cosa que una delegación de facultades totalmente exorbitante al presidente de la nación que pretende anular al Congreso de la nación con base en un plan de negocios que involucra a nuestras empresas que son estratégicas para el desarrollo, que prioriza y sigue pregonando un extractivismo de nuestros recursos naturales, una pérdida de soberanía, un avasallamiento de la industria nacional con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. No hay una sola línea que beneficie a nuestras pymes, que generan más del 70% del Producto Bruto Interno de la Argentina y contratan al más del 50% de los trabajadores en nuestro país. Y me parece que esas son líneas que para nosotros marcan un punto de partida distinto de cuáles son las reformas que tendría que estar llevando adelante un gobierno que entienda que la Argentina primero tiene que crecer y en un sendero de desarrollo que no vemos en ningún punto de esta ley. El jueves hay un paro que cada vez va tomando más dimensión, por lo menos en cuanto a las personas que están adhiriendo o apoyando a este paro, a esta forma de protesta. ¿Qué es lo que pueden hacer hoy los partidos políticos frente al capítulo 2 de todo esto que es el tratamiento en diputados? ¿Queda algo por hacer? Ahora los diputados saben que como está la pelota en la Cámara Alta, bueno, ya ha pasado su protagonismo. ¿Cómo te imaginas este momento desde esa sanción positiva de la ley en diputados hasta el momento que se empiece a tratar en senadores? ¿Puede cambiar algo? Bueno, en primer lugar que el reclamo que va a ser a través de un paro nacional el día jueves es totalmente genuino. Estamos hablando de más de un millón de trabajadores que volverían a pagar ganancias que surge de un paquete fiscal que en contraposición a esto beneficia a los 120.000 más ricos de la Argentina con rebajas, por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales. Ese es el punto de partida, por eso obviamente apoyamos el reclamo y vamos a estar acompañando el paro que se va a estar dando el día jueves. Y después te cuento una situación particular, acabo de venir de la Comisión de Intereses Marítimos, en donde uno de los temas también que se abordó tiene que ver con impuesto a las ganancias, donde por ejemplo los trabajadores de la pesca y todos los gremios e incluso las empresas están en contra de que los trabajadores de la pesca vuelvan a pagar ganancias porque gozan hoy de una exención que tiene que ver con la tarea que realizan. Y acá quiero hacer un punto importante que tiene que ver con el tratamiento que se le dio. Bueno, armaron una escala en donde más de un millón volverían a pagar ganancias sin tener en cuenta las particularidades, por ejemplo, de los sectores o de los trabajadores de los distintos sectores. La pesca es uno de los sectores que tiene una exención porque hay trabajadores de la pesca que pasan 90 días arriba de un buque sin poder regresar a tierra y obviamente les agarra la retención de ganancias, no porque ellos elijan hacer horas extras sino porque su tarea les impide volver a tierra en plazos que van desde los 30 a los 90 días. Y llegan enseguida, claro, con su sueldo. Exacto, entonces digo, ahí está el punto en donde nosotros objetamos no solo de una manera que la verdad marca también, claro, sino también de cómo se dio la discusión sin tener en cuenta las particularidades de los distintos trabajadores de los distintos sectores de nuestro país. Sí, en definitiva es eso, porque si vos avanzás en una reforma tan importante lo primero que uno supone es que deben estar por lo menos conversados o consensuadas algunas cosas que impidan que ante tan evidentes atropellos bueno, tener la fuerza política como para resistirlos, digo, que sea del lado que sea pero como que han avanzado sin tomar en cuenta eso y por ejemplo todo lo que tiene que ver con los retrasos en materia de derechos conseguidos en materia laboral, va a ser también un tema frente a la acción después de la justicia se habla tanto de la judicialización de los temas del trabajo pero lo que se está haciendo es abriendo una puerta a los juicios importantes por esta situación de retroceso. Yo no recuerdo ningún tribunal en general del trabajo que haya avalado algo que tuviera que ver con retrocesos en materia de derechos conseguidos por los trabajadores. No, no hubo dimensión tampoco de la cantidad de juicios al Estado que va a generar que se vienen. Y no nos olvidemos que el capítulo de reforma laboral que se promovió en la ley bases no dista mucho del capítulo de reforma laboral que subsiste en el DNU pero que está paralizado por una medida judicial, ¿no? Y por eso nosotros también digo, más allá de la media sanción que obtuvo la ley bases y que nuestro bloque de diputados y diputadas se opuso con contundencia no por el hecho de oponernos, solo por el hecho de oponernos sino porque realmente tenemos argumentos para haberlo hecho bueno, nosotros ahora lo que pretendemos es que se le dé tratamiento al DNU 702023 que pedimos la sesión que el presidente Menem se negó a convocar y vamos a insistir en eso porque creemos que es el DNU también el que sigue habilitando un montón de los descalabros que está sufriendo la ciudadanía a raíz del descalabro económico que generó ese decreto así que digo, la tarea del legislador y de nosotros no se acaba con esta media sanción que para nosotros obviamente fue una batalla perdida sino que hay muchas otras herramientas para seguir trabajando y para seguir insistiendo en tratar de retrotraer cosas que están haciéndole mucho daño a millones de argentinos. ¿Vos crees que en Senado se va a mostrar el bloque de unión por la patria tan sólido y tan unido como se mostró en diputados a pesar de, bueno, algunas votaciones en particular que quizás poniéndole ojo más en sus provincias algunos diputados votaron en contra de lo que decía la mayoría del bloque cuando en Senado en realidad el senador representa al Estado provincial y no al pueblo de las provincias como es el caso de los diputados ¿Crees que esta presión de tener que responder ante el interés y la necesidad del Estado provincial no va a hacer crujir el bloque de unión por la patria? Esperamos que no porque hubo un compromiso de los senadores y senadoras nacionales en torno al posicionamiento sobre los puntos que pretende modificar la ley base y creo que más allá de la representación genuina que tienen los senadores de las provincias digo, este proyecto de ley además de trastocar intereses que tienen que ver con las provincias me parece que hay que contemplar que va más a fondo y que tiene que ver con desgranar la estructura productiva de nuestro país con perjudicar la industria nacional y yo creo que tiene que primar eso el cuidar a los que producen, generan y emplean trabajo argentino en cuidar nuestra soberanía en cuidar nuestra soberanía no solo nacional sino también, por ejemplo, nuestra soberanía energética con la privatización de una de las empresas que se pretende se pone en juego también eso digo, espero que haya en el cuerpo de senadores de Unión por la Patria ese criterio, entender que se pueden dar un montón de discusiones yo creo que tenemos que empezar y lo dije cuando me tocó hablar en la sesión por exigirle al presidente, por ejemplo, que le transfiera a las provincias lo que le dauda que está un 74% abajo de transferencias que le corresponden al Poder Ejecutivo a lo que debiera transferir me parece que hay otras discusiones que dar lo que hoy quizás las provincias o algunos gobernadores en torno al impuesto a las ganancias salen a decir que les volvería recaudación con el impuesto a las ganancias bueno, quiero contarles que lo pierden con lo que bajan el impuesto a los bienes personales entonces digo, no deja de ser más parte de un relato y una concepción que tiene este gobierno en donde el ajuste está destinado a los sectores que trabajan a los sectores que producen y la verdad que nosotros esperamos que nuestros senadores en consecuencia con lo que hizo nuestro bloque de diputados al tratar esta sesión tengan la misma actitud Hablando un poco de política por último te consulto las últimas noticias tienen que ver en materia de política y de armado con algo que rompe una lógica que se dio desde que ganó mileras elecciones hasta hace poco tiempo que era la ausencia por lo menos de un liderazgo adentro de lo que es Unión por la Patria Unión por la Patria está formado por distintos frentes entre los que están por ejemplo el Frente Renovador de Sergio Massa sector al que vos pertenecés y también sectores más relacionados con la figura de Cristina Kirchner en fin todo ese conjunto parecía no estar liderado por nadie estos meses se los veía bastante ausentes y las bases estaban reclamando de alguna forma bueno, que aparezcan los líderes o que se genere algún nuevo liderazgo ¿Cómo ves este proceso? eso con la aparición de Cristina Massa también empezó a aparecer en algunos foros a opinar Alberto Fernández ayer o antes de ayer dio un extenso reportaje el primero desde que dejó la presidencia ¿Cómo se están acomodando los melones? creo que charlamos con vos una vez y me acuerdo en el tratamiento de la ley de bases que yo te decía te hice el reclamo me acuerdo que para mí no era momento de mandar liderazgos individuales sino que era momento justamente de una construcción colectiva y yo valoro que hoy quienes son referentes dentro del peronismo y que conducen los distintos espacios que conformamos hoy por ejemplo Unión por la Patria digo estén empezando a opinar estén empezando a marcar un horizonte en un montón sobre todo de temas que tienen que ver con la agenda de desarrollo que nosotros pretendemos para la Argentina y creo que es momento también de que surjan nuevos liderazgos de dar oportunidad a nuevos liderazgos y de cuidar también los liderazgos que hoy conforman nuestro movimiento pero de verdad estoy convencida que es un momento de reforzar esa construcción colectiva de pensar una agenda de pensar una agenda que nos vuelva a acercar a la sociedad y eso no es solo tarea de esos liderazgos fuertes individuales que hoy están dando su visión muy importante en torno a un montón de temas sino también de las bases de salir a construir y volver a acercarnos a la sociedad Sabrina gracias por este contacto te mando un beso gracias un abrazo hasta pronto Sabrina Selva diputada nacional de Unión por la Patria paso paso